Quiero que llegue a mi fiesta de cumpleaños. Se va a poner súper mega cool. Mi mamá dijo que me voy a una full party. Mi mamá ya me compró el traje de baño para una ocasión. Júralo. ¿Sí? Ay, no. ¿Qué pasa, Diana? ¿Acaso no te emociona mi fiesta? Sí me emociona, pero es que tengo unos padres muy estrictos. Ay, no, tenemos que convencerlos para que las dejen ir. Sí. Yo veré la manera de decirles. Pero tienes que ir a mi fiesta, ¿eh? Tienes que ir. Sí, sí tienes que ir. Vamos, vamos, Diana. Sí, sí, vamos. Va a ser la fiesta de cumpleaños de mi amiga Ivonne y les quería pedir permiso para poder ir. ¿Va a estar su mamá supervisando todo? No. No hay permisos. Aunque fuera el mismísimo presidente, tú no vas. Hacen bien. Hay que cuidar a las hijas con lupa, porque si no, se pueden descarriar. Permiso, Abue. A veces quisiera hablarles a mis hijas de los peligros que pueden encontrar. Mientras menos sepan, es mejor. Sería como abrirles la mente a cosas que no son buenas para ellas. Ya no me quedan mis corpiños. Mira, ya me crecieron las boobies. Ah, sí, te compraré de otros. Ah, ma, ¿me vas a comprar un brasier? Ya veremos, apúrate. Pero, mami, ¿qué otros cambios voy a tener? Vas a crecer más, te estás volviendo señorita. Estás dejando de ser niña. Ah, el mal pasado todo de mi menstruación. Ay, eso se oye muy feo. Se dice periodo, la visita de cada mes. Y escúchame bien, vas a tener que cuidarte y cuidar de tu, pues, de tu florecita. Porque ya eres señorita y basta de preguntas. Apúrate. Pero, mamá. Es que no tienes nada que pensar. Mis sentimientos son claros y los tuyos también. Vivamos nuestro amor. No te vas a arrepentir. Es que me desperté y pensé que mi hermana estaba en el baño, pero encontré una nota en su cama. ¿Cómo que una nota? ¿Qué puede ser? Isabel se fue. Y se fue con el vago ese que tiene por novio. Te dejamos venir solo porque insististe mucho y, pues, ya te habíamos dado permiso. Pero cuidadito y hagas algo malo, ¿eh? Veo que hay muchos niños y yo pensé que solamente vendrían niñas. Mamá, somos venezolantes. ¡Mamá! ¡Mamá que pudiste venir! No se preocupe, yo voy a estar al pendiente de la fiesta. Venimos a las ocho. Ni un minuto más, Diana. Con permiso. Gracias por venir, la pasamos muy bien. Sí. Ay, mi amor. Sí. Yo también la pasé muy bien. Nos vemos en la escuela. Sí. Hasta luego, señora Sara. Diana, muchas gracias por venir. ¿Quién es ese chamaquito que te dio un beso? ¿Tu novio? No, papá, yo no tengo novio. Es solo un amigo. Para eso me pides permisos. Para andar de loca con los chamacos. Ya decía yo, la mamá de esa niña, una alcahueta. Pero no vas a volver a tener permisos para nada. Así es, te vamos a traer bien checadita. Andale, hija, camínale, vas muy lenta. ¿Tengo que llegar a hacer la comida? Sí, ma. Pues, ¿qué traes? Parece que traes hormigas en... en cierta parte. No, no, no es nada, ma. Andale ya, vamos. Apúrate. No puedo decirle a mi mamá que tengo mucha comienzona ahí abajito. ¿Quién sabe qué voy a pensar? ¿Qué hice? No puede ser. Tengo una infección. Las infecciones vaginales son provocadas por tener relaciones sexuales. Pero yo no he tenido relaciones sexuales. Ay, si mis papás enteran, me van a matar. Ay, me van a matar mis papás. Me dio mucho, mucho ardor. Y tengo un flojo blanco bien raro. ¿Ya tuviste relaciones con Juan Pablo? No, no, no. ¿Cómo crees? Ni somos novios ni nos hemos agarrado de la mano. Pues, eso que tienes es una infección vaginal. Y eso solo se da cuando tienes relaciones sexuales. Ay, pero ayúdame. ¿Cómo me quito esto? Mi mamá no se puede tirar. Pues, yo he escuchado que con vinagre blanco te puedes curar una infección. Hazlo y estarás como nueva. ¿Sí? Sí, yo lo leí. Ay, sigo a igual lo peor. Y hasta tengo bien rojo. Ay, me duele. Pues sí, pero yo no sabía que te habías puesto el vinagre directo y se tenía que disolver en agua. Ay, bueno, ¿qué pasó? ¿Se te arda un muelo en el baño? ¿Tienes que me suena ardor en tu vulva? Pues sí. Y tengo un flujo blanco. Y hasta me puse vinagre y me arde más. Ay, si serás, deja de ponerte cosas y remedios que no te sirven. Pues, Fer me dijo. Y también busqué en internet y apareció que podía ser una infección por relaciones sexuales. A ver si deja de consultar el internet y se informan mejor las dos. Pues, mi mamá es ginecóloga. Dígate para ayudar. Pero si no, dile a tu mamá que te lleve con su ginecólogo. Pues es precisamente lo que no quiere Diana. Que su mamá se entere porque quién sabe qué va a pensar de ella. Bueno, entonces vamos con mi mamá. Sí. Ay, perfecto. Gracias, Ivonne. La candidiasis la reconoces por los síntomas comunes como son inflamación, ardor, comezón, flujo de color blanco, enrojecimiento y dolor. Sí, 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 es justo lo que yo tengo. Y este tipo de infección se puede dar por usar ropa ajustada o por usar ropa interior que no es de algodón o también por quedarse con la ropa húmeda. Recuerda que estuviste en la alberca y estuviste muchas horas con tu traje de baño húmedo. Sí, sí, sí. Eso debió haber sido. Muchas gracias, señora Sara. Digo, doctora. ¿Y solo con esto se me quita? Sí. Hola, Juan Pablo, me espantaste. Eh, quería ver si podíamos ir al parque a tomar un helado. Ah, sí, 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 sí. Eh, bueno, va, ahí te veo. Sí, te veo en el parque. Gracias. De nada. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. A los hijos hay que tratarlos con a mano dura, porque si no se te pueden descarriar. Ahí tienes a Isabel, que se te fue con el novio. Pero eso hizo Isabel. Yo no lo voy a hacer. No vas a salir más que para ir a la escuela. Y por supuesto que yo voy a ir por ti. Mamá, no me puedes tener en una burbuja. Pues ya verás que sí. ¿Qué has estado haciendo, eh? Seguramente andas de frívola. No, papá, es. Es que tuve una infección. Yo solo tuve una infección, no he estado con nadie. Pero ya me di cuenta que ni tú ni mamá saben por qué se dan. Tu mamá la respetas. Hay cosas que tú no debes saber. Pero ya me di cuenta que tienes amistades que te llenan de basura la cabeza. Te prohíbo la amistad con esa niña, la talibón. Su hija fue la que vino a buscarme aterrada de no saber por qué le había dado esa infección ni cómo curarla. Mi más aterrada de que su mamá se enterara. Hablé con su hija. Infórmela. ¿Para qué le doy información? ¿Para que se vaya a acostar con el primer tipo que aparezca y la embaracé? Precisamente para que a nuestras hijas nadie les endulce el oído, debemos hablar con ellas, de su cuerpo, de los cambios que experimentarán, incluso del deseo sexual que van a empezar a tener. ¿Por qué haces aquí? ¡Lárgate! ¿No es lo que querías? Papá, por favor, no me corras. Es que Iker me enchó porque estoy embarazada y no sé qué hacer ni a dónde ir. ¿Cómo que no sabes a dónde ir, hija? Esta es tu casa. No. Yo no te voy a res vivir en mi casa. Son tus hijas. Y si antes no dije nada, ahora sí lo digo. ¿Por qué no dejaré a mi hija a la deriva? Y si ella se va, yo me voy con ella. Me llevo a mis hijas. Muchas gracias por el apoyo. Aceptamos irnos a su casa. Ay, van a estar muy bien. Vas a ver. Las he extrañado mucho a las tres. Perdónenme, ¿sí? Ustedes son lo más importante para mí. Tan es así que las quise cuidar de una manera equivocada. Pero Fabián me dio el contacto de una terapeuta familiar y he estado yendo a terapia. Entendí muchas cosas. Estoy dispuesto a que vayamos juntos como familia a terapia. Sí, Julio. Yo también estoy de acuerdo en que lo hagamos para mejorar la comunicación entre nosotros y con nuestras hijas.